Bueno gente, pues ya estamos aquí en un nuevo capítulo, no más yo. Video, esperemos que en este hable un poquito más, porque en el anterior casi no hablé nada. Pero, pues bueno, ya tenemos la espada maestra al 100%, la verdadera espada maestra con todo su poder. Y pues vamos a ver qué sigue, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¡Ew! Ok. Ahora vamos a hablar con él. ¡Ew! Muy bien. Puede ser. ¡Ew! Gracias a Dios ya me dejan hablar. Dije, no, ya va a ser otro que no habla. Puedo picarle la... Ah, ahí sale un... ¿Cómo se llama? Un este... Uy, sí es cierto, quería venir acá. ¿Por qué no había desbloqueado aquí? Estoy aquí. Ya sé, no es nada, pero... Sirve y me den hasta recorto. Eh, volve al cielo. Ah, pues vamos a regresar a Neburia a preguntar a ver si alguien sabre sobre el date de fuerza, que yo creo que va a ser el papá de Zelda. Digo... ¿Es el director? Supone que debe ser el que sabe más. A ver qué... ¿Qué nos dicen? ¿Si sabe algo? Casi... Y... aquí. Me venté un poquito alto. Alto. Me iba a decir antes, pero no. O sea, me venté bien, pero... Un poquito alto. Bien. Hay que correr, pero bueno. Acá es hora. A ver qué nos dice si sabe algo. Hey. Dang. Uh-huh. ¡Muchas gracias! 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 Tira buzón aéreo, ok Muy bien Bueno Me dijo que silbara, pero... Nosotros vamos a silbar Ok, un minijuego Un minijuego Un minijuego Un minijuego Un minijuego Este va a ser... Cuatro Un minijuego Un minijuego Aunque me haya pegado, no tiene que dar que se le haya... 5, nada, ya llevamos la mitad. Mmm, eso es la próxima. Va, va, va. Este no. Y... hay otro. 7. Lo voy a dejar, lo voy a dejar. Hay mucha atentación, pero... 8. 9. Sí, me falta. Uh, este no me dio... No, no, va a tener. No la tienes. Se echo de... Un momentico te lo dije. Ahora me falta uno. Por favor. Ahí está el 10. Nice. Oh, my God. Oh, my God. Que sí fallo. Nice. Muy bien, pues hasta aquí lo voy a dejar. En el siguiente vamos a... Por la calabaza y por Narisha. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.